Es una de las pocas, pocas estrés provincias en todo el país que aún no tienen consagrada la autonomía municipal y comunal, no a voluntad de un gobernante, sino a través de la propia constitución provincial. Hoy se inició el camino para esto, que es un proceso, es un camino largo, no es de un día para otro. De hecho, a partir de esta decisión se va a formar una comisión técnica y política para analizar los cambios que hay que introducir. Desde el Ejecutivo entendemos que esta es la manera de hacerlo, pero además porque estamos convencidos de que no solamente con el programa Incluir, sino con otras acciones en lo cotidiano donde queremos realmente fortalecer cada uno de nuestros territorios. Una provincia no es rica porque tenga los mayores presupuestos. Una provincia es rica cuando consigue movilizar las energías de todos sus territorios. Y allí los municipios y las comunas son claves para motivar, para entusiasmar a cada uno de los emprendedores, a cada una de las instituciones. Y uno cree profundamente en ese proceso. Ese proceso que tiene que ver con la posibilidad de una acción territorial de fuerte participación y protagonismo desde cada una de las acciones que lo involucren en el desarrollo de su comunidad. Las acciones locales siempre tienen un fuerte control social y los dirigentes locales que crecen con fuerte control social son los que uno puede cooperar, con los que uno puede trabajar y con lo que la comunidad se siente plenamente expresada y representada. Y eso es lo que necesitamos que se exprese de manera clara, de manera fuerte en nuestra provincia. Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos, es fortalecer el federalismo. Federalismo que reclamamos como provincia y que tenemos que ser coherentes en ejercitarlo plenamente hacia adentro. Creo que tenemos además acciones que nos van a poner de manifiesto esta importancia y este elemento trascendental que tenemos que marcar en estos años afianzando la territorialidad, afianzando la autonomía y la descentralización. El término autonomía significa poder autonormarse. Esto tiene que ver con que los municipios y comunas tengan mayores atribuciones a la hora de tener su propia organización, decidir cuestiones vinculadas a cómo quieren administrarse, cómo quieren gobernarse. Y obviamente uno de los temas claves también es el vínculo que tiene que cambiar y fortalecerse el poder local, como lo ha señalado el gobernador, y ese vínculo tiene que ser acordado en definitiva de la provincia con los municipios y comunas. Entonces, claramente no estamos planteando esto como una cuestión formal, lo estamos planteando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de ciudadanas, para que justamente esa cercanía que tienen los municipios y comunas, bueno, les haga más fácil la vida a todos. Lo que buscamos es una mejora en la vida de los santafesinos y santafesinas, y entendemos que este es un mecanismo que ha dado muy buen resultado en distintos lugares del país. Por ejemplo, para nombrar a la Argentina, solamente tres provincias no tienen hoy garantizada la autonomía por la construcción provincial, que es Santa Fe, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está tomando el gobierno de nuestra ciudad esta propuesta y esta iniciativa? ¿Cuál es la postura de la municipalidad de Santa Fe? Bueno, de hecho, Santa Fe tiene una rica historia con respecto a la autonomía. Fuimos autónomos en la década del 30, tanto Santa Fe como Rosario. Allí pudimos hasta organizar una carta orgánica por esos tiempos, y valga una lectura que hay que hacer del tiempo. Han pasado cuántos años, más de 80 años, y estamos hablando sobre lo mismo. Nos parece muy importante, nosotros como municipio, cada día tenemos más responsabilidades, y a veces no la podemos afrontar por cuestiones jurídicas, por cuestiones económicas. Nos parece muy bien que se empiece esta discusión, que va a ser larga, porque sin lugar a dudas va a ser secuenciada de acuerdo a los problemas que se vayan discutiendo y se vayan presentando. El primer paso es extender los plazos de los presidentes comunales, después vendrán temas ambientales, jurídicos, institucionales, políticos. Ese es el marco de la discusión. Seguramente cuando se gana la autonomía se ganan libertades, y eso tiene que repercutir en mejores servicios para los habitantes.